A mi chava te he visto llegar Y en mi casa las buenas tardes se cantan Si no suena algo pasa A la cara de mi niño hay algo le pasa Ha soltado su maleta con desprecio e impotencia Va llorando sin llorar Otra vez le han suspendido destrozando su moral Tal vez quizás no sirva pa estudiar Tal vez haya nacido condenado a trabajar Da igual yo he trabajado por mi vida Y en un idioma que nadie ha dado y que no puedo embarcar He ganado a curso, título de honrao y hasta de hombre legal Sin tener estudio he llegado a mi casa y nunca fue al poder Y mi única herencia será la torpeza de un hombre sencillo Y chaval, todo el mundo no es un premio Hay que va, hay peones y arquitetos Hay chaval, los dos son tan importantes Pa que un día se levante casa a casa una ciudad Mi niño torpe me encanta Y cuando llegue a casa Las buenas tardes de siempre se cantan Que no hay suspenso que cambie tu cara Aplausos Aplausos Aplausos